Y uno de los objetivos también claros es que ganemos no sea simplemente una catapulta para alumbrar toda una serie de concejales en el ayuntamiento, sino que se trata de que ganemos, continuemos en el proceso que nos hemos planteado con el fin de que realmente sea una actitud participativa y participativa, será que una parte de los presupuestos y una parte de todo tipo de cosas de decisiones se intentará buscar el consenso en los barrios. Como consecuencia, el tema de ganemos... ...y el espacio ganemos en Madrid, donde confluyan ciudadanos y ciudadanas, organizaciones sociales y partidos políticos, como Izquierda Nida, ENPU o Por un Mundo Más Justo, convocamos a la ciudadanía para construir una candidatura ciudadana de unidad popular que abra el camino del cambio en Madrid y las próximas elecciones del ayuntamiento. Esta candidatura de unidad popular ciudadana se licenciará con una sola marca, determinación, aún por el terminar, y en una hoja de ruta común, que aprovechando todo lo que ha avanzado en el proceso previo de confluencia, comprensirá un mismo programa, un único proceso de primarias ciudadanas abiertas y una estructura jurídica útil a los objetivos fijados y coherentes con la convicción de dicha candidatura. Bueno, a la apreciación se acredita en Madrid. Yo estoy trabajando fundamentalmente en el tema de la economía y hemos hecho tres foros con expertos, con asociaciones, con grupos y con gente interesada, ¿no? Es bastante, bueno, cada uno de ellos con 60 personas, 50, que luego ha habido que unir este programa que conocéis, porque está publicado, pues está lleno de derechos sociales, del derecho a la educación, del derecho a la vivienda, de los derechos en la humanidad, de los derechos naturalmente de sanidad, naturalmente muy limitados, ojo con la elaboración del programa, muy limitados por las propias limitaciones de las competencias municipales. Entonces, por tanto, asumir el asunto de la deuda, más que nada para hacer una auditoría que demuestre las golfadas que se han producido para permitir, o sea, al servicio de ese endeudamiento, pues nos parece un elemento muy sustancial, ¿no? Llevamos en la banca reivindicando bastante tiempo. Son reivindicaciones que se han llevado desde los grupos políticos, como ha sido Izquierda Unida, en la Junta de Moncloa, y otras simplemente que se han entregado, y otras que se vienen reivindicando y ha habido diferentes acciones para reivindicarlas. En general están recogidas, pues, casi todas, pero no obstante, esto es una iniciativa que es simple y llanamente como base, punto de partida, porque la elaboración de estas tiene que ser el fruto de todos. Yo quería comentar que ha hecho falta aquí en el tema de transporte, o de las estructuras, algo relacionado con lo que es el núcleo, el carácter para el índice, etc., para que la gente no tenga que coger el coche, como habitualmente hace, para acercarse a esta línea, para que la gente no compras, etc. Entonces, como no lo veo aquí, simplemente era un comentario que hacía para ver si eso se considera interesante, no se considera interesante, se puede debatir o no, y cómo agotar. Un partido, como agrupación, como quieras que se llame, de este en el que yo creo que estoy. A mí eso me parece que es una cosa que es justamente, además, lo que dice el sol. El sol en sanidad dice, nosotros vamos a respetar, lo dice a nivel nacional, dice nosotros vamos a respetar las privaciones. Y, por ejemplo, no sé qué es el impuesto a entrada a garajes, eso no sé qué significa. Si es algo ecológico o al contrario, es algo... Bueno, pues ya está. Tiene la palabra Teresa, Teresa Marisa. Sí, soy yo. Bueno, quería decir cosas que no veo aquí recogidas. Yo entregué una propuesta, una queja en la Junta de Moncloa, bueno, que puedo mandarles por mail para que se vean todos los puntos, con fotografías incluso del estado lamentable del barrio. Entonces me gustaría decir algunas cosas que aquí no están recogidas. Bueno, por ejemplo, también me parece un poco una barbaridad el sotramiento de la cárcel de Castilla, porque es que vemos lo que ha costado la M30. Esto me parece algo realizable. Gracias.